Veamos Isaías, capítulo 1, versículos 28 a 31. Isaías, capítulo 1, versículo 28. Díkyo, capítulo 29. Díkyo, capítulo 31. Díkyo, capítulo 31. El libro de Isaías tiene en total 66 capítulos. Estos 66 capítulos pueden dividirse en dos partes. La primera parte son los capítulos 1 a 39 que habla sobre el juicio de Dios. La segunda parte son los capítulos 40 a 66 y trata sobre el consuelo de Dios. Es por esta razón que el capítulo 1 de Isaías empieza narrando los pecados del pueblo de Israel. En general, hay personas que dicen que los capítulos 1 a 6 de Isaías es una introducción al libro. En estos 6 capítulos, Dios da 3 directivas para introducir el libro. Si nosotros queremos ejemplificar el libro de Isaías entonces, los primeros 6 capítulos son como las tres puertas principales del palacio. Si nosotros abrimos estas 3 puertas, vamos a poder conocer el contenido. La primera puerta está en el capítulo 1 El trasfondo es el tribunal y está anunciando el juicio venidero. La segunda puerta está en el capítulo 2 y está profetizando la restauración del reino de Dios en el fin de los tiempos. La tercera puerta es el capítulo 6 y nos cuenta cuál es la voluntad de Dios a través de la aparición del trono. Y el fin de todo esto es para que nosotros podamos santificarnos. Primero vamos a hablar sobre la primera puerta. Primero vamos a hablar sobre la primera puerta. Primero vamos a hablar sobre la primera puerta. 第一道门,一打開, 神就用法庭上的用語 來指責當時的以色列百姓. Cuando se abrió la primera puerta, Dios habló a los israelitas con un lenguaje de juicio. Vamos a ver Isaias capítulo 1, versículo 2 Isaias capítulo 1, versículo 2 Ahora veamos versículo 10 Il 1, versículo 11 11 Dios empezó clamando a los cielos y a la tierra para que ellos sean testigos de lo que Él va a decir. Y así indicó cuáles son los dos pecados grandes del pueblo de Israel. El primer pecado es que ellos no conocían a Dios. A pesar de que el pueblo de Israel fue criado por Dios, pero ellos se olvidaron de Dios, se rebelaron contra Dios, y fueron a adorar ídolos. El segundo pecado es el pecado del menosprecio hacia Dios. Ellos al final solamente tenían una apariencia piadosa, y no eran piadosos de corazón. La creencia para los israelitas era algo que se hace del cuerpo para afuera. Así que a pesar de que ellos seguían guardando las fiestas y ofrecían sacrificios, pero ellos vivían en el pecado. Así que Dios reprendió a los israelitas diciendo, vamos a ver Isaias capítulo 1, versículo 4. Isaias capítulo 1, versículo 4. Isaias capítulo 1, versículo 4. Dios dijo que los israelitas eran los israelitas eran gente pecadora y pueblo cargado de maldad. En ese momento Dios también se lamentaba de la ciudad de Jerusalén. Vamos a ver Isaias capítulo 1, versículo 21. Isaias capítulo 1, versículo 21. Dios se lamentaba de que esta ciudad fiel al final se convirtió en una morada de rameras y de homicidas. ¿Por qué pasó esto? No porque Dios no los haya amonestado. Sino que de lo contrario, Dios siempre mandó profetas para advertirles. Y muchas veces Dios los castiga a través de la mano de los pueblos paganos. Pero a pesar de todo esto, no surgió efectos. Vamos a ver Isaias capítulo 1, versículo 5. Vamos a ver Isaias capítulo 1, versículo 5. ¿Sino que Dios los castiga a los pueblos paganos y de los pueblos paganos? El pueblo de Israel, muchas veces, los dejó llenos de heridas. Pero nada de esto sirvió. Porque ellos eran duros de corazón. Ellos hacían lo que querían y no se conmodían. Y es por eso que bajo estas circunstancias, Dios anunció el juicio. A aquellas personas que estaban dispuestos a arrepentirse, Dios le dio la esperanza de purificación y de restauración. Esto está registrado en Isaias capítulo 1, versículos 24 a 27. Y para aquellas personas duros de corazón y que no están dispuestos a arrepentirse, Dios dijo que su final era la perdición. Esto está registrado en Isaias capítulo 1, versículo 28 a 31. Que es el pasaje que acabamos de leer. Esto consiste en la justicia de Dios. Y también es la consecuencia de los hombres. Todas estas declaraciones y anuncios están registrados en la Biblia. Y esto sirve de amonestación para nosotros, los creyentes de los fines de los tiempos. Así que nosotros debemos prestar atención a todo esto. Y Dios, para hacer que este anuncio sea más concreto y más comprensible, en el primer capítulo 1, Dios dijo una parábola, que es la parábola de la encina y el huerto. En el libro de Isaias, hay muchas parábolas parecidas a esta. Si nosotros podemos comprender el verdadero significado de estas parábolas, entonces nosotros vamos a comprender qué es lo que nos quiere decir Dios a través de ellas. Hay nueve tipos de encinas, al menos en el Medio Oriente. Y hay cuatro tipos de encinas que son los más comunes. Y de estos cuatro, hay uno que crece en Pakistán. Y que es una encina que siempre está verde, siempre tiene sus hojas verdes. Y las encinas que están registradas en la Biblia se refieren a estas. No es un árbol muy alto, pero tiene hojas abundantes. Las hojas son verdes y reflejan la luz del sol. Y estos árboles, estas encinas, son famosas en un lugar que se llama Bazán. Así que en la Biblia, nosotros vamos a encontrar el término encina de Bazán. La madera de este árbol es de muy buena calidad. Y es muy fuerte. Es un muy buen material de construcción. Pero lo importante de esto es que esta encina tiene una relación muy íntima con la creencia, con la espiritualidad de los israelitas. En la Biblia, la primera parte en donde se registra una encina es en la época de Abraham. Veamos Génesis capítulo 12, versículo 6. Génesis capítulo 12, versículo 6. 12章,第六節. Cuando Abraham fue llamado por Dios y se alejó de su pueblo natal, él llegó a Siquem, que quedaba en el centro de la tierra de Canaan. Y él edificó su primer altar, en donde se encontraba el encino de More. Y allí ofreció sacrificios a Dios. Luego, este lugar se convirtió en un lugar santo, histórico. Y la encina fue un símbolo de adoración a Dios. Veamos Génesis capítulo 13, versículo 18. Génesis capítulo 13, versículo 18. Luego de que Abraham se separada de Lot, Abraham se mudó a donde se encontraba el encino de Mambre. Y así edificó otro altar a Dios. En el capítulo 18, versículo 18. Génesis capítulo 18, versículo 1. Génesis capítulo 18, versículo 1. Génesis capítulo 18, versículo 1. luego Dios se le apareció a Abraham en donde se encontraba el encinar de Mamre así que en esta época de Abraham la encina era un símbolo de adoración a Dios esto fue una tradición hasta la época de Josué en la época de Josué el lugar que se encontraba debajo de la encina fue transformado, fue cambiado por el lugar santo veamos Josué capítulo 24 Josué 24 versículo 26 Josué capítulo 24 versículo 26 y además tomó una gran piedra y la levantó debajo de la encina que estaba junto al santuario de Dios este santuario no se refiere al tabernáculo porque en ese momento el pueblo de Israel estaba habitada en Siquem así que este santuario se refiere al lugar donde los antiguos santos adoraban a Dios y que es debajo de la encina de Mamre luego en la época de los jueces la encina se convirtió en un árbol sagrado para los israelitas y también lo llamaban encina de las visiones veamos jueces diecinueve jueces diecinueve 先看三十七节 versículo treinta y siete jueces capítulo nueve perdón capítulo nueve versículo treinta y siete nueve treinta y siete acá habla sobre la encina de los adivinos hay otra versión de traducción que dice que esta es una encina de las visiones algunos teólogos dicen que este lugar está cerca de la encina de Mamre y por qué le dicen encina de los adivinos un lado es para recordar el primer altar que levantó Abraham y por otra parte puede ser porque luego los israelitas siempre invocaban el nombre de Dios en ese lugar así que en un principio la encina era algo bueno porque representaba la creencia de los israelitas y también representaba la confianza y la adoración de los israelitas hacia Dios pero impensadamente esta tradición se fue cambiando y hasta la época de los reyes la encina se convirtió en una clase de ídolo debajo de la encina los israelitas cometían fornicación y adoraban ídolos vamos a ver Isaias capítulo cuarenta y cuatro veamos Isaias capítulo cuarenta y cuatro Isaias cuarenta y cuatro versículo catorce Isaias cuarenta y cuatro versículo catorce 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 Isaias con el pueblo Luego los israelitas usaron la madera de la encina para tallar ídolos. Y además adoraban a estos hílodos debajo de la encina. No solo así, veamos el libro de Oseas. Oseas capítulo cuatro, versículo trece. Oseas capítulo cuatro, versículo trece. Cuatro trece. A causa de que era debajo de la encina, era un lugar agradable. Y tenía buena sombra, entonces los israelitas comitieron fornicación debajo del árbol. Ellos se dejaron llevar por sus deseos carnales. Y en esto consiste el pecado del pueblo de Israel. Y también es por donde los israelitas pecaron. En realidad la encina es algo neutro. Es solamente algo que creó Dios. Y lo que creó Dios al principio era todo bueno. Al principio era, le traería beneficios al hombre. Y además podría guiar a los hombres a adorar a Dios. Para que las personas al ver esta cosa piensen en Dios. Tal como lo fueron los antiguos santos. Pero, impensadamente, en el momento en que los corazones de los israelitas se extravió. Y cuando ellos se enorgullecieron. Lo que al principio era bueno, al final era algo malo. Hasta una encina podría convertirse en un ídolo. Y provocar que las personas se aparten de Dios. Y también engañar a los hombres y hacerlos pecar. Esto fue lo que sucedió con el pueblo de Israel. Y esto es algo que lastima a Dios. ¡Gracias por Dios! Con razón Dios clamó cielo y tierra. ¡Gracias por Dios! Para despertar a los israelitas. Y él deseaba que los israelitas comprendieran cuál era su problema. Hoy nosotros vamos a estudiar este pasaje. Y mientras nosotros estudiamos este pasaje. Tal vez tengamos que volver a reflexionar sobre nuestra propia creencia. ¿Por qué hay tantos problemas en nuestra creencia? ¿Y en qué consiste nuestro problema? No es solamente problemas interpersonales. sino que es una brecha que hay entre Dios y los hombres. Tal vez nosotros seamos iguales que el pueblo de Israel. Y el problema está en esta encina. ICICACIACIACIACIACIACIACIACIACIACIACIACIACIACIACIACIACIACIACIACIACIACIACIACIACIACIACIACIACIACIACIACIACIACIACIACIACIACIACIACIACIACIACIACIACIACIACIACIACIACIACIACIACIACIACIACIACIACIACIACIACIACIACIACIACIACIACIACIACIACIACIACIACIACIACIACIACIACIACIACIACIACIACIACIACIACIACIACIACIACIACIACIACIACIACIACIACIACIACIACIACIACIACIACIACIACIACIACIACIAC es algo obvio que nosotros no vamos a adorar los ídolos visibles y tampoco vamos a buscar una encina para tallar un ídolo, pero debemos tener cuidado porque los ídolos invisibles son mucho más feroces que los ídolos visibles y a qué nos referimos cuando nosotros decimos ídolos invisibles volvamos a Isaías capítulo 2 versículos 12 a 17 请看回来 Isaias capítulo 2 versículos 12 a 17 12 必有万君神降伐的一个日子 La respuesta a la pregunta que nosotros nos hicimos está en Isaías capítulo 2, versículo 12 a 17. Este pasaje tiene que ver con la adoración a ídolos. Está tratando sobre la adoración de ídolos. Sólo que este ídolo es invisible. Acá dice que cuando llegue el día de juicio de Dios, Dios castigará a todo soberbio, altivo y enaltecido. ¿Por qué? Porque ellos no solamente adoraron a los ídolos visibles, sino que también adoraron a los ídolos invisibles. ¿Por qué? Nosotros podemos comprender esto desde las características de estas personas. Los versículos 13 a 16 ejemplifica todo esto con cinco ejemplos. Primero, se menciona a los cedros del Líbano y a las encinas de Bazán. Estos dos árboles representan a la nobleza. Segundo ejemplo, Montes Altos. Esto representa el poder político de los pueblos. Tercer ejemplo, Torre alta y Muro fuerte. Esto representa las fuerzas armadas en que confían los hombres. Cuarto ejemplo son las naves de Tarsis. Esto es el primer tránsito de Tarsis. Esta nave es una nave de mayor tamaño de la antigüedad. 象征著貿易得利 de forma y de herramientas. Y esto representa el comercio y las maneras para obtener riquezas. Tercero. Quinto ejemplo, cosas preciadas o cosas preciosas. Esto se refiere al hedonismo del hombre. O tal vez nosotros tengamos distintos tipos de los hombres. distintas explicaciones acerca de estas cinco cosas. Pero no importa qué explicación sea. Estas cinco cosas no pueden apartarse de los cinco ídolos invisibles que adoran hoy los hombres. Primero, la fama. El renombre. El segundo, la posición social. El segundo, el poder. El cuarto, la riqueza. Y después, el gozo, el disfrute. Vamos a ver el mundo de hoy. Todos están muy ocupados. Cuando nosotros nos preguntamos de qué nos ocupamos. Todo el mundo quiere ganar algo. ¿Nos preguntaremos qué queremos ganar? Lo que nosotros procuramos y lo que nosotros queremos ganar son estas cinco cosas. Y hay muchas personas que tienen como objetivo, como meta de su vida, alcanzar estas cinco cosas. Y hay muchas personas que sienten que su vida no será satisfecha si no alcanzan estas cinco cosas. Y hay otras personas que se jactan de estas cosas. Y hay muchas personas que quieren resolver los problemas de sus vidas confiando en estas cosas. Nosotros podemos darnos cuenta de que la posición que ocupan estas cinco cosas en nuestro corazón sobrepasa el lugar que ocupa Dios en nuestro corazón. Y así se convierten en ídolos invisibles. Y así se convierten en ídolos invisibles. Así que el hombre no conoce a Dios. Y no quiere conocer y adorar a Dios. En la mente de los hombres no existe Dios. Y hasta se rebelan contra Dios. Hacen lo que quieren y de toda la maldad que se pueda imaginar. Y así, desde el punto de vista de Dios, esto es adorar el ídolo invisible. Este tipo de actitudes es la misma que adorar a los ídolos. Y hasta podemos decir que es peor. Pero como esto es invisible, a veces el hombre no se da cuenta. Pero en realidad en el espíritu, estas dos conductas son las mismas. Pero entonces, ¿de dónde provienen estos ídolos invisibles? Estos ídolos invisibles fueron hechos por el hombre. Fueron hechos de la encina. Fueron hechos con la sabiduría, el poder y la inteligencia que Dios le dio a los hombres. ¿Acaso esto no es así? ¿De dónde viene la inteligencia, la sabiduría de los hombres? ¿De dónde vienen todas las cosas materiales de este mundo? ¿No es como un像 de un像? ¿Acaso es lo que se llama? Todas estas cosas fueron al principio creadas por Dios. Y Dios, en principio, quería que esto fuera bueno. No solamente quería que el hombre disfrute de estas cosas. Y希望 que el hombre se acercara a Dios a través de estas cosas. Pero el hombre desilusionó a Dios. El hombre cuando vio estas cosas, no pensó en Dios. Sino que se olvidó de Dios. El hombre cuando vio estas cosas, no procuró a Dios. No buscó a Dios, sino que abandonó a Dios. El hombre cuando vio estas cosas, no quiso adorar a Dios. Sino que adoró a los ídolos. El hombre cuando vio estas cosas, no supo confiar en Dios. Sino que confió en estas cosas creadas por Dios. Y además, utilizó estas cosas para crear un montón de ídolos invisibles. Y pecar con estos ídolos invisibles. Y cometer fornicación. En esto consiste el pecado del hombre. Y con razón, Dios quiere castigar a los hombres. Así que nosotros hoy somos el pueblo escogido de los fines de los tiempos. Nosotros debemos tener sumo cuidado en todos estos asuntos. No sigamos el ejemplo de los israelitas. Sino que debemos preguntarnos. Primero. ¿Qué es lo que yo prefiero hoy? Es el Dios que crea la encina o la encina creado por Dios. Segundo. ¿Qué es lo que yo procuro y busco hoy? ¿Es el Dios que crea la encina o la encina creado por Dios? Tercero. ¿Y en quién confío hoy? ¿Es el Dios que crea la encina o la encina creado por Dios? Vamos a ver Juan. Juan capítulo 21. Juan capítulo 21. Juan capítulo 21. Versículo 15 a 17. Juan capítulo 21. Juan capítulo 21. Versículo 15 a 17. Juan capítulo 21. Versículo 15 a 17. Juan capítulo 21. 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 luego de que Jesús resucitó de la muerte los apóstoles de Jesús a causa de haberlo perdido y como ellos no tenían de qué sustentarse y estaban en una situación muy difícil entonces ellos volvieron a su oficio anterior que era la pesca el Señor Jesús sabía cuáles eran las necesidades de los discípulos y también comprendía su sufrimiento y además se compadecía de sus debilidades así que cuando los discípulos no sabían no supieron qué hacer Jesús se les manifestó Jesús no solamente no les reprendió sino que les dio gratuitamente 153 veces y además disfrutó de un desayuno con ellos en este consiste el amor del Señor pero luego del desayuno Jesús estaba preocupado por algo no se preocupaba del sustento material de los discípulos tampoco se preocupaba por el trabajo de los discípulos no se preocupaba por la salud de los discípulos todas estas cosas son sencillas para Jesús y Él estaba dispuesto a concederle todo esto a sus discípulos pero qué es lo que le preocupaba le preocupaba le preocupaba qué harían los discípulos con su creencia al tener todas estas cosas le preocupaba que los discípulos solamente le presten atención y solamente le importen estas cosas y no Jesús y le preocupaba que los discípulos buscaran solamente estas cosas si no buscaran a Jesús y también le preocupaba que los discípulos confiaran solamente en estas cosas si no confiaran en Jesús si ellos hicieran todo esto no estarían haciendo lo mismo que los israelitas si ellos hacen esto están olvidando toda la gracia y todas las bendiciones que les concedió Jesús y están invirtiendo el orden de las cosas y no están sabiendo discernir el bien y el mal y al final se convertirán en personas perversas y malvadas esto es lo que a Jesús le preocupaba así que Jesús le preguntó tres veces a Pedro la misma pregunta me amas me amas más que a estos Jesús quería que sus discípulos supieran discernir el bien y el mal quería que supiera saber qué es lo más importante y hacer una elección sensata esta misma pregunta nos hace Jesús a nosotros si a nosotros solamente nos gusta la encina creado por Dios y nos olvidamos de Dios si nosotros solamente procuramos las cosas que hay en este mundo y usamos toda nuestra inteligencia y toda nuestra sabiduría que nos fue dado por Dios para adorar a estos ídolos entonces no importa cuál sea nuestra preferencia si nosotros preferimos el renombre o la posición social o el poder o las riquezas o el disfrute de esta vida en realidad ya estamos invirtiendo el orden de las cosas y ya estamos teniendo un concepto una noción errónea nosotros ya nos hemos extraviado y nos hemos convertido en personas altivas y orgullosas si nos pasa esto no solamente estamos desperdiciando la gracia de Dios sino que estamos cometiendo el gran pecado de la adoración de ídolos tal como le sucedió al pueblo de Israel no nos olvidemos nunca de los mandamientos de Dios Dios dijo fuera de mí no tendrás otro Dios no te harás imagen a ti mismo y tampoco los adorarás y tampoco los servirás porque yo soy un Dios celoso por favor presten atención el ídolo no es solamente algo visible sino que también abarca los ídolos invisibles y los ídolos invisibles muchas veces son más feroces que los visibles yo creo que esto es algo muy serio que debemos pensar en nuestra creencia es por eso que comenzado el libro de Isaías Dios proclamó diciendo que estas personas estas personas se perderán a causa de las encinas y serán como las encinas cuyas hojas se secaron y se encaminarán a la perdición por último veamos Isaías capítulo 2 Isaías capítulo 2 Isaías capítulo 2 Dios Él Ahora veamos versículos 18 a 22. 18 a 22. 19. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 21. 22. 22. 22. 22. 23. 27. 28. 28. 28. 29. 29. Este hermano, cuando era joven, quería ganarse el mundo por sí mismo. A él le parecía que debía hacer algún tipo de gran negocio en este mundo. Así que, a pesar de que él fue creyente desde pequeño, pero luego de su matrimonio, no pisó la iglesia durante más de 30 años. Él pensó que no le iba a pasar nada sin Jesús. Porque en el mundo, hay muchas personas que no conocen a Jesús, pero sin embargo, tienen muchos éxitos. Pero luego de estos 30 años, le diagnosticaron un tumor. Al principio tenía cinco tumores. Y después le dijeron que tenía ocho. Y le tuvieron... Y no pudieron hacer otra cosa que extraer... Y no pudieron hacer otra cosa que hacer que sacarle la vejiga. Y en este momento, él se despertó. Si a mí me pasara esto, entonces, ¿de qué sirvió estos 30 años de duro trabajo? No, no. No, no. Todo esto se echaría a perder. Y si a causa de esta enfermedad, yo me aparto, me voy de este mundo, entonces, ¿qué sucederá conmigo después? ¿Acaso puedo llevar el dinero que he ganado? ¿Acaso voy a poder entrar al reino de los cielos? ¿Acaso voy a poder entrar al reino de los cielos? Él fue como cualquiera de las personas de este mundo, que solamente procuraban este ídolo invisible. Gracias a Dios, en este momento, él se dio cuenta de su error y volvió a Dios. Porque supo de que sin Dios, él no era nada. Así que todos los días oraba con mucho fervor. Cuando una persona está en paz, no sabe de qué orar. Pero cuando una persona está enferma, puede orar más de 10 horas. Pero gracias a Dios, Dios fue misericordioso con él. Y cualquier persona que se arrepienta, tendrá esperanzas. Así que luego de arrepentirse y de orar a Dios por un largo tiempo, hasta que el médico para que se arrepienta tendrá esperanzas. Y cuando llegó el momento de la cirugía, un día antes de la cirugía, el médico lo revisó de nuevo. Y se asustó. ¿Por qué esto ya no es tan grave? Antes tenía 5 tumores, después 8, y ahora no tienes ninguno. Así que el médico le dijo, no, ya no necesitas operarte. Ah, solo tienes que hacer terapia. No, no solamente tenía el problema de su vejiga. Sino que en ese momento, él no podía mover una de sus piernas. Así que su esposa tenía que ayudarlo cuando él caminaba. Pero en este momento, él tuvo la determinación. Como él no tenía Espíritu Santo. Él pensó, si yo muero ahora, y no tengo el Espíritu Santo, y no puedo entrar al reino de los cielos, entonces mi vida se acaba. Él tenía una pierna muy dolorida y no podía arrodillarse. Pero él se arrodilló con una sola pierna. Ah, después si quieren pueden probar a ver cuánto tiempo pueden quedarse arrodillados con una sola pierna. Así que este hermano se arrodilló con una sola pierna y pedía al Espíritu Santo de esta manera. Dios ve el corazón de los hombres. Y al final este hermano obtuvo el Espíritu Santo. Ah, al final este hermano obtuvo el Espíritu Santo. Cuando obtuvo el Espíritu Santo, él estaba muy contento. Y se le ocurrió otra pregunta. ya tengo bastantes años y todavía no he leído una sola vez una vez la Biblia y cuando yo vaya al reino de los cielos y Dios me pregunta si he leído la Biblia no le voy a saber qué decir así que en ese momento la iglesia tenía en un grupo de lectura bíblica y él puso mucha atención él no solamente siguió el programa sino que fue más allá y en un periodo de tiempo muy corto terminó de leer la Biblia una vez pero él se arrepintió de una cosa se lamentó de una cosa él me dijo estoy muy arrepentido de haberme alejado de Dios porque a causa de esto a causa de mi debilidad mis hijos ahora no vienen a la iglesia ¿qué puedo hacer? ¿qué puedo hacer? que el ídolo sea visible o invisible su fin será el mismo y las personas que confían en los ídolos tendrán la misma consecuencia así que Dios nos ayude para que nosotros podamos recordar que no importa cómo cambia este mundo el Dios que nosotros adoramos nunca cambiará en todo el mundo solamente Dios es venerado así que nosotros solamente debemos buscar a Dios y servir a Dios debemos confiar en Dios y servir a Dios en toda nuestra vida solamente así nosotros vamos a poder ser salvos en el futuro ahora vamos a cantar un himno y vamos a orar